El gobierno de la República en el Estado de Michoacán se ha constituido desde meses atrás, hoy es un problema evidente de gobernabilidad y es también momento, hora, de que el gobierno de la República cambie de estrategia y que utilice uno de los instrumentos que tiene la Constitución para casos de esta naturaleza y es precisamente que se solicita al Congreso la desaparición de poder. Michoacán requiere restablecer el orden, la seguridad, la tranquilidad. Eso está mi decisión de los ciudadanos. Es evidente que los poderes públicos locales no pueden con esa responsabilidad, con esa tarea y que la intervención federal no ha sido lo suficientemente exitosa como para permitir que Michoacán pueda dirigir sus destinos con tranquilidad. Es momento de que el Presidente de la República y su gobierno le soliciten al Congreso la desaparición de poder en el Estado de Michoacán. Si lo plantea el gobierno de la República, tendrá la reflexión, la colaboración y la responsabilidad de los senadores de Acción Nacional. No puede pasar un minuto más con esta estrategia fallida. La situación de hecho visible no requiere prueba, no se requiere otro dato de realidad más que ver los noticieros, más que ver los periódicos y ver lo que aconteció el fin de semana. Hay una situación de hecho que amerita la intervención más profunda, más eficaz que tiene nuestro sistema constitucional y esa intervención implica la desaparición de los poderes. Que el gobierno de la República asuma las responsabilidades de la autoridad local en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social y también en el aspecto de seguridad. No ha bastado que las fuerzas federales estén presentes en Michoacán. No han podido controlar el territorio, no han podido restablecer el orden, no han podido disuadir a los criminales de sus actividades. Es momento de que se restablezcan las condiciones de gobernabilidad. Este vacío de poder que se ha generado por las idas y venidas del gobernador este vacío de poder que se ha generado por las disputas internas visibles en el equipo de gobierno local hace necesario un cambio de estrategia. El sistema constitucional mexicano permita a la Federación una intervención temporal y subsidiaria a través de la desaparición de poderes. Antes de plantearse la suspensión de garantías, la limitación de derechos y libertades de los ciudadanos, existe este mecanismo para que la Federación entre en plenitud de potestades y responsabilidades a asumir una, un control territorial, político y social en esa entidad. La ruta jurídica no puede actuar sola, se requiere la solicitud por parte del Ejecutivo Federal o bien que se presente una iniciativa en el Senado de la República que haya un dictamen en el cual se razonan las circunstancias de hecho, pero sobre todo un decreto que es resultado de la acción del Parlamento que establezca la forma en la cual la Federación va a asumir las responsabilidades locales. ¿A través de qué figuras? Si es a través de las delegaciones federales, si se genera un gobierno provisional, si se establecen mecanismos de coordinación con distintas entidades y dependencias del gobierno federal. En fin, se requiere toda una estrategia y quien está capacitado, tiene la información y los instrumentos para plantear al Congreso el mejor diseño institucional para asumir los poderes en el Senado de la República es precisamente el Ejecutivo Federal. En efecto, el texto habla de poderes en plural, sin embargo creo que es posible interpretar que pueden ser únicamente uno de los poderes, y específicamente el poder ejecutivo. ¿Cuál es el problema del Estado de Michoacán? Es un problema de gobernabilidad y es un problema fundamentalmente de seguridad y de orden. Creemos que con la desaparición del poder ejecutivo y que asuma la Federación esas responsabilidades y esas protestas, es posible establecer en el mediano plazo la seguridad y el orden, la tranquilidad del Estado de Michoacán. Ya no puede esperar más que el gobierno, tiene que actuar y tiene que actuar con querida y determinación. No es la función de la estrategia, es momento de cambiarla. Hace meses, lo plantamos hace meses, dijimos que había una salida en la desaparición de poderes. Incluso cuando el PAN presentó la iniciativa de reforma política, también presentamos una posibilidad de intervención de la Federación a través, subsidiaria y temporal, a través de figuras muy similares a esta. Está en el sistema constitucional, está en nuestra constitución por una buena razón, porque se requieren en ocasiones que la Federación pueda intervenir en el más alto nivel y con el mayor grado de responsabilidad en una entidad federativa en la cual no existen condiciones propicias para el desarrollo normal de la convivencia. Es momento de plantearla, ahora sí es momento de estrenarla, y sobre todo porque la violencia, la inseguridad, el clima de zozobra, la preocupación social que existe en el Estado, lo amerita claramente. Yo creo que no propiamente porque a menos que se acredite que existe una intención por parte de los criminales de generar una percepción de intranquilidad a partir de esos factos. El delito de terrorismo está configurado precisamente por la finalidad, no necesariamente por el hecho en sí mismo. No se utilizó en el Estado de Oaxaca porque ahí tenía claramente una connotación diferente, era un movimiento social y político, no la acción de criminales, no la acción de criminales. Hay una diferencia fundamental entre la acción de grupos criminales que tienen armamento, que tienen financiamiento ilegal, que realizan actividades ilícitas, que tienen como propósito de actuación la actividad delictiva, a organizaciones que por propósitos políticos realizan manifestaciones que puedan haberse excedido y haber violado la ley, pero eso no significa que puedan ser equiparados los casos. Aquí tenemos claramente la acción delincuencial desplegada en el Estado de Michoacán. Son absolutamente casos distintos y en este caso el caso de Michoacán sí se amerita y debe reflexionarse con seriedad la posibilidad de desaparecer poderes en el Estado, desaparecer el Poder Ejecutivo y que la Federación asuma el control de la gobernabilidad y del orden en el Estado.